Bueno, vamos a ver el mundo de Mateo, que es un policial con todos los elementos del policial, con toda la intriga y el suspenso del policial. Me parece que tiene una estética súper interesante el mundo de Mateo. En ese sentido, Mariano es un director re joven, yo siento que tiene un montón de talento y un montón de camino por delante, porque la verdad que tiene una impronta súper personal y en ese sentido tiene como todos los elementos del policial súper fuertes, ¿no? No tiene nada que envidiarle, digamos, a un producto por ahí afuera. Primero ocupar ese lugar como del punto de vista del espectador, ¿no? Que es el lugar que tiene mi personaje, el personaje de Paula, que es la que va brindando los diferentes elementos para que el espectador vaya construyendo el relato. O sea, que ese lugar me parecía muy interesante, la postura y la propuesta de Mariano de cómo encarar eso también me parecía que estaba buenísimo y después, bueno, trabajar con ese elenco que también estaba súper interesante para hacer, así que me cerró por todos lados.